Muy buenas queridos seguidores Hoy os traigo aquí el primer vídeo que subo de la Xancha, no sé si se dice así o no De la policía del país vasco El mod me lo ha pasado, voy a estar con la moto El mod me lo ha pasado Mmods Que os dejaré en la descripción del vídeo para que Veáis sus modificaciones, vale En la página web de 5starsmodding Y nada, voy a patrullar un poquito con la moto Creo que no tiene casco este uniforme El uniforme es de... No me acuerdo quién es el uniforme, la verdad Os lo pondré, luego lo miraré y lo pondré también en la descripción del vídeo Y nada, pues vamos a patrullar un poquito por Los Santos, a ver qué tal Voy a poner... Si está esto configurado, he visto la también aquí otro coche Un SATA, el TXL Y sí, venga, así está bien configurado El LS Así que lo dicho, a patrullar Vale, sale un aviso De que hay actividad sospechosa En una tienda de armas Voy a ir para allá Me voy a poner El good mode Porque es que me estoy viendo venir Que voy a acabar ahí, a tíos Voy a ir para allá Está aquí mismo la tienda Está cerquita A ver ¿Dónde está? Aquí está la tienda Voy a entrar dentro A ver qué ocurre Venga señores Que ya llego yo Buenas noches caballeros A ver qué pasa El sospechoso Quiere comprar explosivos Probablemente para un ataque terrorista Según dice el hombre de la tienda Joder, ya no me da tiempo A ver lo que está aquí abajo Siempre igual No tiene licencia No tengo licencia Quiere decir El mismo sospechoso Vale Vale Aquí dice Tengo la situación bajo control Vale No ha pasado nada Pues ya está Ala, no compré punto Hasta luego Ama seguir patrullando A ver si sale algún aviso Más chulo Porque este vaya pena Por cierto La moto mola mucho Ya había visto esta moto antes Porque la vi De la guardia civil Me parece Pero no Ama seguir Vale Parece que hay una pelea Aquí Me salen dos puntitos blancos Hostia Una pelea no Es un tiroteo Es un tiroteo Joder Y eso Acabo de salir De la tienda de armas Eh Voy a pedir Una Un coroner Porque este tío Está muerto Me pasó ¿Veis lo bien Que viene a ser patrullas? Ven No ha salido ningún aviso Y sin embargo Veo con mis propios ojos Un tiroteo Pues esto está bien Hombre Eh Voy a colocar Voy a señalizar aquí La escena del crimen Con unos conos Hostia Esto no es un cono Ahí Y Me faltaría poner Una cinta ¿No? Pero es que No tengo Se me quitó Solo Con la última sección Se me quitó El mod Del Del poner las cintas Pero bueno Pues ala Ya está aquí El fiambre Y me retiro Del lugar Hala Vámonos A seguir Haciendo patrullas Los conos Me los llevo Espérate Aquí Vámonos Bueno Voy a dar una voltecita Por aquí Por lo que viene siendo El mar Que es de noche A ver si hay Yo qué sé Intercambio de drogas O algo ¿No? A ver Actividad sospechosa Molaría que hubiera Otro motorista Detrás mío Creo que había un mod Pero no me acuerdo cuál es Para eso Y lo he tenido instalado Pero no me acuerdo De cómo es Hostage Situación Vale Un sospechoso Armado con un arma Armado con un arma Evidentemente Vamos para allá Vale chicos Estoy ya llegando Debe ser por aquí Voy a quitar las luces Para no levantar sospechas Por si acaso Ahí va Es ahí mismo A ver tío Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma Venga Venga Al suelo Y hemos salido A una persona Te vienes detenido Y como no lo tengo yo Para llevarlo Pues pido a alguien Que se lo lleve Pero antes Voy a cacharle Para comprobar Que no lleva nada más Narcotic intoxication Lleva Marihuana Y un vibrador Pero por qué Todo el mundo Lleva un vibrador En este juego De verdad Yo es que esto No lo entiendo Pero bueno Allá ellos Vale Vale Como he detectado Por la vista Que iba un poco Intoxicado de droga Pues voy a hacerle aquí Un control de drogas En un momentito Y a ver que tal Ha dado positivo En marihuana Y en heroína Lo último No sé que es Extasis Ah Extasis Imagino Vale Pues este vienes detenido Le voy a sacar Le voy a sacar de aquí Y que me traigan Pues el vehículo Para transportar Vale Vale Quédate aquí Que voy a por mi moto No te muevas No se lo llevan O que Vente conmigo Hostia no Le daba a cachear Sin querer No 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 Joder Pupilas Dilatadas Le he dado otra vez A cachear Sin querer No pasa nada Vente conmigo Toma Todo tuyo Compañero Uy Como mola El uniforme Manga larga Me lo voy a poner Ahora bien Con manga larga Bueno Nosotros nos retiramos Del punto Y vamos a seguir Pues haciendo patria A ver Que más Vemos Vale Nos avisan De que hay Un tiroteo En la misma zona Donde hemos detenido A la anterior Así que Me doy la vuelta Y voy para allá Joder Un tiroteo Dice Madre mía Al parecer Es una pelea De bandas ¿No? Vamos a ver Si nos acercamos Un poquito Vale Si están ahí Voy a activar El botón Del pánico Venga Vamos a ello Aquí llegan Los compañeros Ahí va Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma ¿Quién ha disparado? Ah vale Aquí los compañeros Vale Creo que están todos Vale No No están todos Estáis bien Compañeros Venga Vale Hostia Queda aquí uno Vale Pues ya está Se acabó El tiroteo Vale Hay aquí la guardia civil La policía de Madrid La policía nacional La archa hincha La archa hincha Ya me retiro del lugar Me retiro del lugar Y vamos finalizando ya El vídeo Vale Eh Haré más vídeos Con la chancha Me ha gustado Me ha gustado Esta policía No había subido hasta ahora Ningún vídeo Con ellos Pero Me ha gustado Y nada Pues eso Suscribiros al canal A los nuevos Y no os olvidéis De darle like Y no os olvidéis Y no os olvidéis